3, 2, 1 6, 2, 1 6, 1, 2, 1 5, 2, 1 6, 2, 1 6, 3, 2, 2, 1 6, 3, 2, 1 oiga, vamos a empezar con los chiquillos arriba, venga, estos chiquillos arriba, a ver, los salían con las manos. A ver, todos para arriba, venga, estos chiquillos para arriba, todos para arriba, que puedo dejar el pelo como que fuera aquí, todos por la vida, y la... jaja y a y a m y en y a ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!